Babys, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a estar probando el corrector de L'Oreal Infallible que se llama More Than Concealer. Sí, More Than Concealer. Y la verdad es que tengo mucha emoción porque ya me lo habían estado pidiendo en el canal y he visto muy buenos comentarios sobre él, así que dije, bueno, vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Perdonen si mi rostro se ve un poco raro, pero es que es eso, solamente traigo la base de maquillaje, no me he hecho nada más porque como que siento que sería un rollo. Entonces, ya saben cómo son este tipo de reseñas. Yo les enseño primero el empaque, les hablo un poco sobre el producto y lo que dice la marca que hace, después grabamos la aplicación y al final del día les cuento cómo se ve, les doy mis comentarios de qué tan bien duró, qué tan bien cubrió la ojera, funciona o no funciona, me gusta o no me gusta. Entonces, pues bueno, más o menos así es estos videos, así que si ustedes son nuevos y no han visto, yo creo que les va a gustar. Y también si son nuevos no olviden de suscribirse aquí abajo al canal porque subo tres veces a la semana, así que aquí tenemos siempre algo que ver. Ahora sí, vamos al video. Ya saben que primero vamos a ver el empaque y así es como se ve el empaque de este corrector. El tono que yo escogí fue el 329 Cashew, que yo creo que va a ser un muy buen tono. En la parte de atrás viene un poco sobre información del producto y nada más. La verdad es que no tiene mucho. El aplicador es un aplicador gigantísimo. Lo acabo de abrir y dije, oh my god. En la parte de adentro, así es como se ve. Tiene como una cosa de plástico que protege las paredes. Y este es el aplicador. La verdad es que está gigantísimo comparado con otros. Ahora les quiero hablar un poco sobre los mililitros. Este tiene 11 mililitros de producto y si tomamos de referencia a algunos otros correctores de Maybelline, por ejemplo, el Instant Age Rewind tiene 6 mililitros, este tiene 11 y este me parece que tiene 6.8 que es el Fit Me y este pues tiene 11. O sea, digamos que tiene casi lo doble de estos dos productos. Así es como se vería la comparación de tamaños del L'Oreal Infallible y el Maybelline Fit Me. Ahora estoy aquí en la página de L'Oreal España y aquí dice cobertura completa acabado natural. Tiene doble uso, corrector y base de maquillaje. O sea, puedes usarlo de las dos formas. Dice que es más que un corrector de infalible. En L'Oreal no queremos que te conformes nunca. Por eso nuestra nueva fórmula te asegura una cobertura total que cobre tus imperfecciones durante todo el día con una textura cremosa y fácil de aplicar. Además nuestro aplicador extra grande te brinda un acabado mate impecable en un solo golpe. Vamos a ver si es cierto. Yo a veces no soy tan fan de los correctores tan mate porque siento que luego se te ve como seca la ojera. Vamos a ver cómo nos va con eso. Diferentes tonos. Entonces aquí viene que son bastantes tonos. O sea, yo creo que hay unos... Hay como 14 tonos. Entonces creo que está bien. Descubre todos nuestros tonos para que tengas una cobertura perfectamente adaptada a tu tono de piel. Supone que sirve también para base de maquillaje o incluso si te compras uno que es más oscuro lo puedas usar como tipo contour en crema. Entonces yo en este caso voy a estar utilizando el corrector como corrector. Entonces vamos a aplicarnos, vamos a hacernos más cerca para que veamos la aplicación, la textura y todo eso. Y yo recuerdo que este corrector me acaba de costar como $180 pesos que son como $8 dólares y cachito americanos. Entonces bueno, vamos a ver qué tal. Y bueno, pues esperemos también que el tono me quede bien, ¿verdad? Es el tono 329 Cachiu. Entonces bueno, vamos a ver. Voy a quitar un poco el exceso de corrector porque no sé, no sé cómo va a ser. Me está gustando que está súper gigante esto. Entonces como que te puedes aplicar muy fácil. Es decir, la fórmula yo me la imaginaba un poco más cremosa y siento que es como un poco espesa. O sea, sí está como pesadona. Creo que es casi como si te estuvieras poniendo una, como si, como una base de maquillaje para los ojos. Voy a estar la, voy a estar difuminando esto con mi esponjita de Real Techniques, la Miracle Complexion. Y vamos a ver qué tal. Creo que no se ve mal. Digo, comparando, ya me puse acá pues, pero comparando cómo se ve. Creo que, creo que el tono se ve bastante bien. Y la cobertura, no sé si a lo mejor esperaba un poquito más. Creo que no está mal. Creo que la cobertura no está mal. Pues así es como se ve el corrector. No lo veo mal. Sin embargo, pido unos pequeños pliegues por acá. Porque siento que sí está como un poco espesa la fórmula. Entonces, me voy a aplicar un poquito más para ver si con eso podemos como tener un poquito de más cobertura. Nada más lo voy a hacer en un ojo como para ver, pues sí, 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 logramos hacer un poquito de mayor cobertura. ¿Cómo ven? ¿Hubo más cobertura? ¿No hubo? ¿Qué opinan ustedes? Yo, viéndome en el espejo, creo que sí logramos un poquito de más cobertura. Pero tampoco siento que se vea mal cuando nos pusimos este, como que... Casi no dormí. Entonces, bueno, he tenido como desveladas. Entonces, pues están, o sea, las ojeras claramente se van a notar más. Entonces, bueno, vamos a sellarla con polvo para que podamos ahora sí ver cómo se ve ya con el polvo. El polvo que tengo a la mano es un mini de Laura Mercier. Así que vamos a estar ocupando este. Solo voy a ocupar muy, muy poquito. Pero ustedes pueden ocupar cualquier polvo que tengan en realidad. Solamente que este, pues fue el que tenía como más a la mano. Y lo que tienen que hacer es estampar el polvo. O sea, no se lo hagan como así o cosa rara porque se van a mover el corrector. Solamente como que estampen el polvo como si estuvieran sellando y ya. Bueno, ¿veis? Pues así es como se ve el corrector ya sellado con polvo. No veo la verdad que haya quedado mal el tono. Siento que el tono estuvo bastante, bastante bien porque no es un tono de esos como que son demasiado claros que te hacen como ver súper extraña. Abajo de la ojera a mí no me gusta. Mientras más se parezca a mi tono de piel mejor. Porque así, pues ya nada más podemos jugar un poco con el volumen y todo eso con el bronzer. Y no tanto, pues, ponerme como súper clara de la cara con el corrector. Ahora, no siento que se vea tan poco pesado abajo de la ojera. Ni tampoco siento que se vea como mate o, o sea, como muy mate, mate seco, ¿saben? Tampoco siento que se vea muy natural que, digamos, como el Maybelline Fit Me, por ejemplo, que es un poquito más hidratante. Entonces se ve como un poquito, te ves como menos maquillado, por así decirlo. Y con este como que sí se nota que te pusiste corrector, pero no siento que se vea mal. O sea, siento que se ve bastante bien. Siento que nos vemos despiertas, que nos vemos energizadas y todo eso. Entonces, pues bueno, así es como se ve. Voy a terminar de ponerme todo mi maquillaje y regreso para que veamos cómo se va viendo el corrector. O si se le hicieron los pliegues o no. Pues así se ve el corrector ya con todo el maquillaje, ya sellado y todo. Y la verdad es que se ve muy bien. No siento que se hayan hecho pliegues ahora. O sea, siento que se ve como una aplicación, como un corrector normal, por así decirlo. Ustedes saben que a veces cuando te pones un corrector, luego, luego te puedes dar cuenta si se va a secar, si se va a hacer feo, si se va a ver horrible abajo de la ojera. Y no siento que sea el caso con este corrector. Como que siento que se ve igual que como me pusiera cualquier otro, que se empieza como a secar un poco. Y que se empieza a ver como uno que otro, como rayita, bordecito. Pero eso es normal, eso me pasa con todos los correctores. Como que es algo de mi piel ahí, más aparte, arrugas, puede ser. Entonces, siento que se ve normal. Se ve bastante normal, como cualquier otro. Vamos a ver cómo se ve en el transcurso del día. Al final del día voy a venir a enseñarles cómo se ve. Si es que tuvo como una buena duración o algo así. Entonces, bueno, ahorita son las 4 de la tarde. Voy a hacer un check-in para que ustedes puedan ver. Y lo que sí me sorprendió fue el tono. La verdad es que el tono lo veo bastante, bastante bien. No lo veo ni tan claro, ni tan oscuro, ni tan raro. O sea, la verdad es que lo veo muy bien. Entonces, pues bueno, nos vemos en el check-in de al rato. ¿Qué ves? ¿Cómo están? Ya son las 11 de la noche. Eso quiere decir que llevamos 7 horas ya con el corrector. Y así es como se ve en el rostro. La verdad es que lo veo muy, muy, muy bien. No veo que se esté como quitando tanta cobertura. No veo que se esté secando. O sea, sí veo como algunos pliegues. Sobre todo en la parte externa del ojo. Pero nada de qué preocuparnos. Creo que he visto otros correctores que se me hacen como más grietas. Que se ve peor y me suman demasiados años de vida. Pero siento que este no está como tan fatal. No sé si es porque utilizamos como dos veces o tres que nos pusimos producto. Y luego nos pusimos un poquito más como para buscar cobertura. No lo sé. Siento que esto es cosa de andarle agarrando un poquito al producto. Pero de primeras impresiones sí siento que está bastante bien. Sí siento que haya cubierto. Sobre todo una buena parte del color de las ojeras. Eso tomando en cuenta que este fin de semana me desvelé. Entonces obviamente mis ojeras iban a estar mucho más oscuras. Entonces la verdad es que me sorprendió. Y lo que más me sorprendió es el tono. Porque no saben, yo siempre tengo problemas por estar encontrando los tonos perfectos de correctores. Ahora, me quedaría probar, me quedaría pendiente probar este como base. O sea, como solamente poner en los lugares donde quisiera como un poco de cobertura. Como que siento que tendría yo que comprar otro tono. Porque este pues es un poquito más claro que mi piel. Entonces yo creo que este no funcionaría tanto. Pero si logro encontrarme el tono perfecto que sería más como de mi base de maquillaje. Se los grabo. Porque no estaba en el supermercado el día de hoy ese otro tono. Solamente estaba este y uno súper oscuro. Entonces pues bueno, aquí viéndome una vez más en el espejo. Creo que me gusta mucho. Estoy contenta con el resultado final. Si bien tendría que estarlo comparando con un corrector tipo el de Milani. Por ejemplo, que ha sido mi favorito en los últimos tiempos. O a lo mejor el Maybelline Age Rewind. Creo que estaría interesante ver cuál funciona mejor. Si este, el Infallible Oil Instant Age Rewind de Maybelline. Como que siento que entre esos dos pudiera haber algún potencial. Creo que este podría ser un equivalente al de Milani. Que de hecho lo tengo por aquí. Entonces no sé si a ustedes les gustaría un mano a mano de estos dos correctores. Como para que veamos pues como pros, contras, cuál sería mejor. Y sobre todo porque son como del mismo precio. Pero a lo mejor ustedes no, pues no tienen claro cuál estaría mejor. Coméntenme aquí abajo si les gustaría el video de estos dos el mano a mano. Ahora regresando un poco a este producto. Me gustó muchísimo que el aplicador es gigante. Porque siento que es súper rápido la aplicación. O sea, no tienes que estar como poniéndote demasiado producto. Y así, no. O sea, como que es tan grande que nada más te pones una vez y listo. Me gustó mucho eso. El olor está raro, pero me gusta. Huele un poco a la base. Si ustedes han olido la base del Oral Infallible. Huele un poco a eso que es como un poco a perfumito. O sea, no huele como a pintura, como otras bases u otros correctores. Sino que huele bien. Huele bien. No siento que el olor impacte en los ojos. Si ustedes tienen ojos sensibles, no creo que sientan nada de eso. Porque yo no sentí absolutamente nada. Ahora, creo que de una calificación del 0 al 10 le pondría un 8.5. Porque ahí les va. Siento que la fórmula es tan pesada que a veces siento que si te pones mucho. O sea, queriendo hacer que tenga buena cobertura. Si te pones mucho, puede que te veas como sobre maquillada. Y que se empiece a secar mucho más en la ojera. Sí sabemos que necesitamos siempre poner cremita en la parte de la ojera. Y todo eso. O sea, siempre tenerla muy hidratada. Pero hay otros correctores que requieren menos esfuerzo para que se vea más bonita la ojera. Entonces, creo que con este corrector hay que ponerle un poquito más de esfuerzo. Para que no se vaya a ver seco. Como les digo, a mí yo siento que se ve un chirris, chirris seco. Pero cosa mínima y a mí no me molesta. Pero hay personas que tienen la parte de la ojera mucho más seca. Y que tienen que hacer todavía más para que productos como este no se vea así. Que están súper, súper secos de abajo. Entonces, yo les recomiendo que si ustedes van a utilizar este producto. Y tienen ojera un poco seca. De verdad, hidrátense bastante bien. Porque yo no tengo ojera tan seca. Y miren, o sea, si se ve un poquito seca. Entonces, yo creo que mi 8.5 sería por eso. Por la parte de que está como seca y un poco pesada la fórmula. El aplicador, que es un punto bueno. Porque me gusta, me gusta mucho. El tono también siento que fue un gran acierto. Si bien en el supermercado solo había como dos o tres tonos disponibles. Sé que la línea tiene bastantes. Entonces, creo que el tono, les recuerdo, es el 329 Cashew. Se los voy a dejar a tomar hasta aquí abajo. Siento que fue muy buen acierto. Siento que se ve bastante bien. Sobre todo ahorita con mi tono de piel. Siento que me queda excelente. Le hubiera puesto un 10 si de verdad hubiera visto que me cubrió excelentemente bien las ojeras. Como un tipo Shape Tape. Que sigo sin probarlo. Pero si un día lo pruebo, les voy a dar mi opinión. Siento que este es como muy pesado. Pero que sí te súper, súper, súper cubre. Y en cambio siento que este es un poco pesado y no te cubre, cubre tanto. Entonces, creo que es importante encontrar como ese nivel entre... Si va a ser fórmula pesada, pues entonces que valga la pena y que de verdad me cubra todo para hacer ese esfuerzo de andar hidratando en exceso mi ojera. Entonces, pues bueno, espero no haberles hecho bolas con mi speech final. Ya es un poco tarde. Ya es un poco tarde. Pero quería hablar lo más rápido posible para dejar de aburrirlos en estos videos. Que ya saben que yo me voy como gorda en tobogán. No dejo de hablar nunca. Así que bueno, si les gustó este video, ya saben, denle like. Así sabré que les gustan las reseñas de correctores. Y comentenme si les gustaría que les hiciera la reseña del corrector de Maybelline. El Super Stay Matte Concealer. Que viene como en un sobrecito, como en un botecito pachurrable. Ese también lo vi hoy, pero me fui más por este. Entonces, si tienen algún otro corrector, también comentenme aquí abajo. Y yo lo voy a buscar. Les mando un beso enorme y que tengan un excelente día. Y yo lo voy a buscar. 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 Y yo voy a buscar.